Los actuales subcampeones del torneo nacional sub-15 de fútbol y un grupo de boxeadores cordobeses que tuvieron destacables participaciones en recientes torneos nacionales fueron recibidos en Montería con honores. Destacando la actuación de la selección Córdoba de fútbol, la gobernación de Córdoba, Indeportes, La Liga y los padres de familia los recibieron en medio de aplausos y una banda pelayera. Estos muchachos en proceso de formación deportiva pusieron a soñar al departamento con su primer título nacional, aunque perdieron en la tanda de penales ante el seleccionado del Cauca. Es destacable que por primera vez en la historia una selección cordobesa llega a esa instancia final, en este caso la Copa Win Sport. Felicitamos a cada uno de los jugadores, a los entrenadores, a la Liga de Fútbol por todo el trabajo y compromiso por consolidar procesos formativos con los deportistas cordobeses, expresó el Instituto de Deportes de Córdoba a través de su cuenta institucional de Twitter. En el aeropuerto también fueron recibidos los boxeadores que participaron en el Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo, donde alcanzaron medallas de oro y plata en distintas categorías. Luego del caluroso recibimiento fueron paseados en caravana como forma de agradecer públicamente la histórica actuación de los deportistas en medio de la apuesta deportiva lanzada por la gobernación de Córdoba denominada Valle de Titanes.